Hola a todos los amantes de los recuerdos nostálgicos. Hoy queremos compartir con ustedes una colección especial de fotos que nos transportarán más de 10 años atrás, recordando la inigualable conexión entre los niños y sus adorables mascotas. En estas 15 imágenes impregnadas de nostalgia, podemos apreciar como un simple deseo infantil de tener una mascota se convierte en una auténtica amistad para toda la vida. Es simplemente maravilloso. Imagínense por un momento, décadas de responsabilidad, entrega, atención y respeto mutuo que han forjado lazos indestructibles de amor y compañerismo. Cada foto captura una vista conmovedora de la vida compartida entre niños y mascotas. En estas instantáneas, vemos cómo han crecido juntos, superando juntos las alegrías y desafíos de la vida. Esas miradas llenas de complicidad y ternura nos transmiten la belleza de una amistad verdadera y duradera. Es imposible no emocionarse al ver estas imágenes, que nos traen recuerdos entrañables y nos hacen reflexionar sobre la importancia de cuidar y amar a nuestros fieles compañeros peludos. Acompáñenos en este viaje al pasado, donde el amor y la conexión entre niños y mascotas se vuelven eternos. Sumérjanse en la nostalgia y revivan esos momentos especiales que quedaron grabados en el corazón. No olviden compartir estas emocionantes fotos con sus amigos y seres queridos. Juntos, podemos celebrar la belleza de esta relación mágica entre los niños y sus entrañables mascotas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta la próxima, queridos amigos nostálgicos.